Iluminados Records Facasos y progresos Creo que no es ningún secreto Siempre apuesto por eso No hay tiempo que perder ese escueto La vida no es solo disfrutar Si no hay esfuerzo No importa lo que digan Porque yo vivo por mí Aunque escondas todo lo que dentro sientes Vive tu vida porque eres diferente O un vaso de las bocas bla 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 Le robo lo miño como un cinto Y te robo lo más observa Ay, diferente lo que hago Hola, buenos días, ¿cómo te sientes? Si me dices bien, no es verdad Te mientes, corazones rotos en taxis mostrando dientes Buscas una vida que tienes y no la ves Gente, gente, puedes infar Planea bien tu sueño, la gloria puedes lograr Nada es imposible, la carne puede pecar El hijo del más grande, su sangre ya vino a dar Miente, el que vive bien te dice aguanta Sorriente la gente y a tus espaldas te mata La vida es aprender, sacar buenas notas Arranca ese miedo y tu cabeza levanta Pasos en la senda, ya voy doblando Marcando mi objetivo como un comando El ritmo y mi boca ya disparando Ando, ando, con papá Dios Y está a mi lado Aunque escondas todo lo que dentro sientes Sigue tu vida porque eres diferente Ya me mando de las bocas plagadas Llevo algo lo mío como un cinto Y yo no lo más observa Ay, diferente lo que hago Busco licencia para estar en contacto con la paciencia Mi conciencia quiere paz con la paz porque esa es mi herencia Mis vivencias me obligan a comportarme con decencia Gano experiencia tras cada suceso aún sin importancia Mal la vida es simple, se multiplica porque tú le dejas Te acomplejas y te quejas, tu debilidad reflejas Quieres un sueño y sin saberlo solito de él te alejas Si te centras notarás como esa incógnita despeja Sele fiel a tu capacidad de ser un hombre firme Deprimele al sentimiento que cree que te deprime Vuela libre como un pájaro que nadie te lo prive Aunque no lo hagas tú la historia solita se escribe Lucho en equipo porque mis adversidades vienen juntas Distribuimos la verdad porque muchísimos la culpa ¿Por qué te culpas cuando le fallas aún así resulta esta adición se ve puta Aunque lo mireis sin lupa Ya bless Aunque escondas todo lo que dentro sientes Sigue tu vida porque eres diferente Con un paso de las bocas bla 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 Llego a todo lo mío con un miento Todo lo malo se haga Hay diferencia de lo que hago Iluminados Records